Bien, al caer de la tarde aquí en la Expo Prado 2015, estamos en el stand de Scotian Bank, Alberto Noria, bienvenido a nuestro programa. Bueno, es un gusto tenerlo con nosotros por aquí y compartir un poco de información acerca de las acciones y la línea de crédito que tiene el banco, ya de cara pensando a un periodo bastante fuerte que Scotian marca presencia en varios de los remates ferias del norte del país. Bueno, le damos la bienvenida y le preguntamos cómo está la institución. Bueno, en primer lugar el gusto de estar con ustedes, un gran saludo a todos los amigos del norte, especialmente y particularmente a los amigos de Artiga. Estamos viviendo un Prado intenso, lindo, que tuvo un fin de semana muy visitado y que bueno, hoy ya más en lo nuestro, más en las pistas, ayer y hoy también hemos tenido un muy buen público y muy buena genética en las pistas, que es lo que realmente a nosotros comercialmente nos interesa y nos llama, porque es la antesala de lo que va a ser la Zafra de Reproductores. Y bueno, el banco, como siempre, como toda su... ha sido una buena parte de su historia, participando de este Prado y ya recibiendo a los cabañeros, haciendo alguna conferencia de prensa acá en nuestro TAN, de las cabañas y exposiciones que se van a realizar durante los meses de fundamentalmente octubre y noviembre. Y presentando nuestras líneas de crédito que en general apuntan a darle la posibilidad a todos los creadores comerciales de acceder a toros de primer nivel para realizar un ciclo productivo eficiente, con buenos resultados, con buena genética. En años como este, donde entendemos que se están dando muchos cambios dentro del sector, donde creemos y estamos seguros que la ganadería va a ganar superficie, estamos convencidos que toda hectárea de campo que no se plante va a ser ocupada por la ganadería, por la ganadería comercial. Y bueno, la ganadería comercial tiene que estar sustentada atrás por genética que le permita al productor obtener productos terminados de mejor calidad, que son los que demandan los mercados más exigentes. En esa línea vamos a estar con ofertas importantes en el norte, de genética en todas las razas. Destacamos obviamente Angus en el norte por la calidad de las cabañas que van a estar rematando. Y bueno, así que vamos a andar visitando la zona, las exposiciones, son los meses más intensos para nosotros, pero disfrutamos mucho de hacer carretera y de visitar a nuestros amigos. Usted lo dijo, ¿no? Amigos. O sea, creo que la presencia del Scottian en todos estos eventos, este tipo de remate feria, creo que al productor le da la seguridad y la tranquilidad de contar con el respaldo del banco. Y bueno, después toda la parte de asesoramiento que le pueden brindar los técnicos, ¿no? Sí, a ver, son muchos años agregándole valor al sector. Siempre digo lo mismo cuando nosotros como institución financiera formamos parte o pasamos a formar parte de los actores o del aporte a los ciclos productivos del país fundamentalmente, estamos para hacer nuestro negocio pero estamos para agregarle valor al cliente y agregarle valor al sector agropecuario en general. Yo creo que hay algo que es muy claro y tiene que ver con el hecho de que el Uruguay es un país con un mercado muy chico de apenas 3 millones de habitantes pero que tiene la capacidad de producir alimentos para casi 27, 28 millones de habitantes y eso es el camino del Uruguay, ¿no? O sea, eso es lo que genera posteriormente las distintas cadenas agroindustriales que son la base de la economía. En esa base es que nosotros trabajamos para hacer que el productor sea más eficiente, que sus ciclos productivos tengan la posibilidad de abatir sus costos, que mejoren su rentabilidad y bueno, en ese escenario es que nos hemos movido durante muchos años y tenemos sin lugar a dudas el valor agregado de tener en el interior un grupo de gerentes muy conocedores del sector agropecuario que entienden y conocen el negocio y entienden las necesidades del productor. Y eso es para nosotros la clave del haber estado y de tener el éxito que tenemos. Sin duda es que año a año creo que esos vínculos se van estrechando y se van haciendo cada vez más fuertes. Por algo, Scotia en el norte, allá por lo menos en nuestra zona, suena muy bien. Y ya le digo, muchos de los principales cabañeros usan el banco como su respaldo y bueno, creo que esos son puntos para sumar. En esta parte, Alberto Noria, gracias por estos minutos con nosotros. Y bueno, seguramente nos vamos a encontrar en otro momento, tal vez por el norte. No hay duda de que voy a estar por el norte como todos los años. Siempre es muy gratificante volver a juntarnos con una gran cantidad de amigos que tenemos por allá. Bien, continuamos aquí en el stand de Iña. Fabio Montosi, director. Gracias por estos minutos para Agro5, para compartir la información con la gente de Artías. Bueno, un panorama general de cómo viene la institución, trabajando hoy de repente Iña 33 festejando 25 años aquí en la rural, de labor ininterrumpida. El Consejo Asesor Regional también es otra cosa, está funcionando muy bien. Bueno, ¿nos puede brindar ese pantallazo? Bienvenido. Cómo no. Primero, un saludo grande a ustedes y un saludo grande a Artías, que me unen lazos afectivos y profesionales. Toda mi familia política es de Artigas. Bueno, para nosotros no es un momento más. El Iña está a punto de cumplir 25 años de su historia institucional. Por eso es que estamos festejando los consejos asesores regionales, aquellos que primero empiezan. Lo importante de Iña, y sobre todo un poco tratando de contestar tu pregunta sobre el futuro, es que Iña siempre vuelve a sus raíces. ¿Cuáles son las raíces de Iña? De un instituto abierto donde está acostumbrado a escuchar a los actores antes de tomar decisiones. Pero eso es parte de la esencia cuando los legisladores tomaron la opción de crear un instituto de derecho público no estatal. Capaz que no lo saben, pero en toda Latinoamérica no hay un instituto de investigación de esta característica. Son la mayoría públicos. Entonces, esto de estar cofinanciado y cogobernado entre el sector público y privado es una particularidad única. Este es un modelo muy interesante de desarrollo. Pero hay algo importante. El Iña, el 90% de su personal técnico de apoyo, está en el interior del país. Eso le da una impronta fundamental de descentralización. Y los consejos asesores regionales nacen en la propia ley para empoderar el territorio, en donde están los actores. Como nosotros decimos, las oportunidades y los problemas están en el interior, justamente. Están donde se generan. Y es por eso que los consejos asesores regionales son, digamos, la caja de resonancia para los problemas. Y el proceso de definición de qué hacer y cómo hacer y con quién hacerlo requiere un proceso proceso de consulta. Ese proceso de consulta es parte de la vida diaria de Iña. Lo único que nos tomamos un impas cada cinco años para pensar y proyectarnos para los próximos diez años que nos tocan. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Pomposamente le llamamos plan estratégico institucional. Que no es un plan estratégico solo de Iña, porque creemos que Iña juega un rol importante en lo que es investigación científica y producción tecnológica para el país. Y lo hacemos de manera abierta. Consultamos a todos los actores. ¿Dónde deberíamos estar dentro de diez años? ¿Dónde debería estar cada una de las regiones? ¿Qué sistemas de producción vamos a desarrollar? ¿Qué tipo de tecnología necesitamos? ¿Qué tipo de capacitación? ¿Qué tipo de transferencia a tecnología? ¿Cómo debemos articular los distintos actores en el territorio? Bueno, y ahí vamos planificando ese proceso que tiene toda una metodología que nos lleva aproximadamente entre un año y seis meses la definición. No quiere decir, ojo, que la institución se para, ¿no? Porque no es que uno frena y empieza a hacer otra cosa de nuevo. Porque siempre hay una lógica y hay un hilo conductor en las cosas. Pero siempre hay un ajuste, una ratificación, rectificación del camino a seguir. Y bueno, en eso estamos. Y aterrizando al norte, si uno mira al norte en los últimos 15 a 20 años, yo lo digo con mucho orgullo. Han ocurrido cambios muy importantes, ¿no? Piensen la avenida de la forestación, piensen la llegada de la agricultura más allá de lo que es el arroz. Piensen que las invernadas vacunas intensivas, hoy uno puede llevar un grupo de productores al norte, puede ir perfectamente a Artigas y mostrar invernadas intensivas. ¿Cuántos de los teníamos que ir a hacer al litoral oeste del país, no? Entonces ha cambiado radicalmente. Y la demanda a nosotros cada vez son más, en términos del tipo de opciones forrajeras para suelos superficiales, medianos y profundos. El tema de una mejor producción y calidad dentro de lo que es la producción ovina. El proceso de salir allá, más allá de la cría y la recría y entrar en los procesos de invernada. La incorporación del arroz dentro de los sistemas de rotaciones, con la entrada también de la soja. Riego, riego. Las demandas que vienen en términos de riego, más allá del arroz. Todo eso es parte de una nueva dinámica que, bueno, que uno la tiene que atender y llevar adelante, ¿no? Competitividad, creo que mucha eficiencia. Y hablando un poco de lo que es esa transmisión de conocimiento, ¿no? Le digo porque se me ocurre, ya aprovecho, antes que me olvidé de hacer extensivo, el saludo que vino desde el estudio. Ya lo estuvimos con Álvaro, ahora se lo transmito a ustedes, la gente de Senardia, de Embrapa. Y la pregunta es esta, digo, Iña no solo colabora aquí en Uruguay, sabemos que también esa transmisión de información se hace entre los países de aquí del CONOSUR. De la región, de hecho, tenemos una especie de organización que involucra a todos los Iñas de la región que se llama Procisur, donde está la Embrapa de Brasil, el INTA de Argentina, el Iña de Chile, el INIFAP de Bolivia, está el Instituto Equivalente en Paraguay, etc. Es una institución que ya de por sí tiene su propio valor y nos permite el intercambio entre técnicos de experiencia, etc., que nos permite mejorar, ¿no? Porque siempre hay una nueva idea, siempre hay una nueva experiencia que uno puede rescatar de otros lados, bueno. Y eso es parte de la impronta nuestra, ¿no? Bueno, y todas las demandas que se generan, particularmente ahora estamos discutiendo los diferentes modelos de transferencia de tecnología y la necesidad de adaptarlos a las nuevas situaciones. Los procesos de innovación, a ver qué quiero decir con innovaciones, cuando uno, ese conocimiento que genera con investigación lo transforma en un cambio productivo, económico y ambiental, donde la articulación entre los distintos actores es a veces más importante que el propio producto tecnológico que uno genera, digámoslo en la práctica, uno puede hacer perfectamente una excelente variedad de forrajera, pero si realmente uno no cambia y no arma todo el paquete tecnológico que acompaña esa variedad forrajera y encima con todo el paquete tecnológico que va desde la utilización de las medidas agronómicas hasta el resultado final que puede ser en un grano o puede ser en un animal que usa esa forrajera, a veces tan importante en cómo hacerlo y en el proceso que el propio producto en sí. Dentro de todo ese proceso también creo que se me viene algo que complementa toda esta idea, Diego, que ideas pueden haber muchas, como lo decías tú hace un minuto, siempre hay una, pero para que esas ideas se transformen en acciones y después tengan un resultado favorable, creo que la función de línea de fomentar esas ideas y bueno, llevarlas a la realidad, creo que es algo invaluable para toda la sociedad uruguaya y para la gente que está en el campo. Diego, ya cerrando la nota, nos gustaría dejar el micrófono abierto para que haga su cierre y tal vez nos transmita un poco las expectativas que hay para este final. Bien, Uruguay se tiene que insertar en el siglo XXI como un vendedor de productos diferenciados y de valor agregado, eso para nosotros significa un cambio de cultura y de manera de pensarlo, se viene construyendo, la trazabilidad no es un elemento aislado, forma parte de eso, digamos, toda la reglamentación de uso y manejo de suelo es parte de eso, o la política sanitaria, ejemplo, animal, por decir alguna. Ahora, está claro que el tipo de consumidor que nosotros estamos abasteciendo en el mundo es un consumidor bastante sofisticado de ingreso medio alto, es ahí donde Uruguay se quiere posicionar. Entonces, cualquier elemento que haga un posicionamiento del sector productivo en el mercado exportador, cualquier rubro que nosotros veamos, con excepción de unos pocos, estamos exportando del 50% para afuera. Entonces, si estamos mirando a ese consumidor, tenemos que saber que no sólo la calidad del producto, sino el proceso en el cual se genera ese producto, llámese bienestar animal, la inocuidad del producto, la conservación del ambiente, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social, etc. Todos esos elementos hoy son un valor agregado. ¿Dónde viene Iña en todo eso? La ciencia y la tecnología. Porque cuando empezamos a discutir, la primera discusión, cuando uno está tratando de incorporarse dentro de un mercado, está asociado fundamentalmente en las garantías, no sólo comerciales, sino de cumplimiento de ciertas normas. Y cada vez esas normas se basan más en el conocimiento científico y en el aval científico. Si Uruguay no tiene buenos científicos que defiendan su propio interés en la mesa de negociación, realmente no va mal. Bueno, esa es la fortaleza nuestra, es ser muy buenos científicamente sin perder la cercanía con la producción y el mercado. Muchas gracias por este informe, la gentileza de atendernos por acá. Bueno, lo esperamos, ¿no? En cualquier momento nos volvemos a encontrar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos veremos. Este es un año de mucha consulta dentro de Iña. Va a haber mucho movimiento consultando a los productores en cuanto al camino y al rumbo a seguir, así que vamos a estar en contacto.